Pintar otra vez esta habitación No me convence para nada este color Votarse el botón es una buena opción Votarse hoy y hacemos el amor Cuadrar el círculo de esta obsesión No, no, asumir que rendirse no es una opción No, no, saber que no os puedo aniquilar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, Quintos, Ecuador Y bastante no Buenos Aires, Argentina No llores por mi mal Cayó el puente que nos vio nacer El estribillo y no se quedará con él Saber que no os puedo colonizar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, Quintos, Ecuador Y bastante no Buenos Aires, Argentina No llores por mi paz Pavel, Pavel, Pavel Si no,uedan comprender la paz Gracias por ver el video.